Música Desde el primer momento entraste Me robaste la leada Y como loco lo sé Para de cómo te hablas Enamorado que De tu hermosura y tu mirada Música Amor de contras paredes Nadie tiene que saber Porque sé que tú me quieres No por mí me estoy muriendo Aunque pase lo que pase Tírame a un bebé Lleño Música 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 Música